¡Verdad, no es un gran creciente! ¡Un pecho de la voz! ¡Sinvenciones para la actitud! ¡El amor, al menos para que veamos! ¡Que veamos pronto aquí! ¡Nos vemos el camino! ¡Han hecho los sonidos! ¡La fortuna la luz! ¡Sinvenciones para la actitud! ¡Si besan en tu corazón! ¡No es tan linda! ¡No es tan linda de que te quiten! ¡Gracias por ver el video!